Bueno, esto es brutal, ¿eh? Esto es brutal ¡Guau! ¿Por dónde andamos, Josito? Mira tú, ¿eh? Hola, a todos, a todos Josito, ¿qué tal vive uno de un tono aquí, estas vistas? No es un tono, pero no es tan mal, ¿eh? No es tan mal No llega un tono Es espectacular Le falta, pero... El primero de un tono en llegar aquí El primero de un tono en descarga... Y en manga corta, igual el primer guiri de todos los que han venido No es tan mal, ¿eh? No es tan mal, ¿eh? ¡África! 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 Pues así amanece en África, chavales Que no está nada mal, ¿eh? Serán cinco y media por ahí de la mañana Nos hemos levantado a las cuatro Para llegar aquí Y ha merecido la pena Siento así ¡ lagi! Altyazón Altyazón El primero de un tono en el tono en el tono en el tono ¡Cuidado de un tono en el tono en el tono! Depart Organization